Antonio, alienígenas. Bueno, con todos ustedes, Antonio Suna Mascaró, Biotai, que nos va a hablar de alienígenas. Hola, ¿qué tal? Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias a quien de alguna forma patrocina mi charla y permite que todos vosotros estéis aquí vivos. Me estoy refiriendo, por supuesto, a los Illuminati Andunaki, alienígenas superpoderosos que controlan el planeta desde las sombras. Voy a hablaros de alienígenas. ¡Alienígenas! Los alienígenas existen y están aquí, en la Tierra, con nosotros. De hecho, llevan mucho tiempo en la Tierra, mucho más del que llevamos nosotros y mucho más del que podáis imaginar. Si os pido que penséis en alienígenas, probablemente os vendrán a la cabeza los sombrecillos verdes, los grises, los Andunaki, insectoides, arturianos, pleyadianos, xenomorfos, melmaquianos, etc. Todos individuos más altos o más bajos, con pelo, con escamas o sin él, pero siempre con un aspecto muy parecido al de los seres humanos. Incluso aquellos con más pinta de bicho, como puedan ser los reptilianos, son en esencia primates a los que se les ha cambiado el pelo por escamas. No sé, a vosotros a mí me hacen gracia, pero me resulta un poco decepcionante. Otro aspecto curioso de estos alienígenas es que, al igual que los dioses de las distintas religiones, siempre parecen tener intereses muy humanos. Parece que piensan exactamente igual que como lo hacemos nosotros. Pero como digo, en el mundo hay auténticos alienígenas, alienígenas de verdad. Alienígena proviene del latín, alienus, de otro, y gen, origen, con otro origen. Un alienígena es un individuo con un origen diferente al nuestro. Ahora tratad de imaginar al alienígena más extraño que podáis. Imaginad que tiene un pico como un pájaro, pero venenoso. La lengua llena de dientes, no tiene huesos. Tiene tres corazones que bombean sangre azul por todo su cuerpo gelatinoso. Tiene la habilidad de saborear a sus víctimas con solo tocarlas, porque es un depredador. Tiene la habilidad de regenerarse si le cortas uno de sus miembros. Puede cambiar de color y de textura para hacerse prácticamente invisible, o de hacer crecer protuberancias como cuernos a voluntad por toda su piel. Escupe tinta. Me imagino que muchos de vosotros ya se habrán dado cuenta. Me estoy refiriendo a los pulpos. Los pulpos son los alienígenas de los que os quiero hablar. Los pulpos tienen una inteligencia alienígena. Han demostrado ser capaces de aprender más rápido que muchas aves. Los incluimos dentro de ese selecto grupo de animales que consideramos conscientes o con una consciencia más o menos parecida a la nuestra. Incluso la Unión Europea los protege del sufrimiento animal como si fuesen vertebrados. Curioso, ¿verdad? Para un bicho tan raro, tan diferente a nosotros. Nosotros somos animales sociales. Y como animales sociales debemos nuestra inteligencia a nuestra naturaleza social. Y cumplimos diversas características básicas. Como son, vivimos muchos años, nos reproducimos muy poco, tardamos mucho tiempo en desarrollarnos y dedicamos ese tiempo a aprender socialmente. Los pulpos, estos alienígenas, son radicalmente opuestos. Viven muy poquito tiempo, se reproducen mucho, muy poquitos sobreviven, muy poquitos descendientes. Tardan poquísimo tiempo en desarrollarse, crecen muy rápido. Y sobre todo son increíblemente asociales. Un pulpo deberá aprender por sí mismo todo aquello que vaya a aprender. Un parón y ahora continúo. Y lo más sorprendente de todo, por aquí sigo, el antepasado común que tenemos con los pulpos, el pariente más cercano que tenemos con los pulpos, fue algo parecido a un gusano que vivió hace más de 700 millones de años, cuando apenas comenzaban a existir las primeras formas de vida animales complejas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nuestra mente y la de los pulpos han evolucionado de forma totalmente separada. Que todas las características, todas las habilidades cognitivas que observamos en un pulpo son alienígenas para nosotros. Y cualquier parecido que podamos ver en ellos con nosotros es resultado de una convergencia evolutiva inmensa. ¿Pero cuán inteligentes llegan a ser los pulpos? Esta es una pregunta muy difícil de responder. Normalmente, cuando estudiamos el comportamiento animal, podemos hacer cierto uso del antropomorfismo. Al fin y al cabo, nosotros somos animales también. Y venimos al mundo equipados con ciertas herramientas que, utilizadas de forma inteligente, nos permiten no solo entender, sino también comprender a los demás. Cualquiera de nosotros no necesita un máster para saber cuándo un perro está triste o contento, ¿verdad? Con un pulpo la cosa es muy diferente, porque son alienígenas. Son tan alienígenas que algunas de sus habilidades básicas nos resultan muy raras. Todos seguramente los habréis visto en Internet cambiando de forma alguna vez, o de color. Lo curioso del caso es que sus ojos son ciegos al color. Entonces, ¿cómo eligen el color correcto con el que camuflarse? Lo cierto es que no lo sabemos, pero sospechamos que no distinguen el color con sus ojos. Quizás lo estén haciendo con su piel. Probablemente también hayáis visto alguna vez en Internet, hay muchos vídeos, de pulpos abriendo tarros. Se les suele poner a prueba con estas cosas. Ellos son capaces de abrir incluso esos botes de medicamentos en los cuales hay que presionar y girar al mismo tiempo. Esos que muchos seres adultos humanos no son capaces de abrir. Bien, pues ellos aprenden a hacerlo ellos solitos. Y lo hacen, entre otras cosas, dando preferencia a uno de los lados de su cuerpo, porque los pulpos, al igual que nosotros, pueden ser zurdos o diestros. Y esto es una convergencia muy interesante, porque su encéfalo es muy diferente al nuestro. De hecho, su sistema nervioso está distribuido de forma tal que dos tercios, la mayor parte, se encuentran en los centáculos. Y esto podría tener unas consecuencias muy interesantes. Durante algún tiempo, los investigadores se han visto de alguna forma decepcionados con los pulpos. Pese a los inteligentes que puedan llegar a ser o los buenos que sean resolviendo problemas, frente a determinadas pruebas, aparecían como muy torpes. Algo no encajaba. Ahora comenzamos a tener pistas de que sus tentáculos son de alguna forma independientes. Hay observaciones de pulpos en las que se observa como los tentáculos aparentemente se comportan de forma contradictoria. Mientras unos, en apariencia, tratan de alcanzar un alimento, otros tratan de esconderse o de escabullirse. Gracias a un experimento reciente de 2011, sabemos que para que un pulpo pueda realizar una acción muy concreta y determinada con uno de sus tentáculos, requiere un gran esfuerzo y atención visual. De esta forma, podrá llegar a tomar el control de uno de estos tentáculos, pero parece que siempre luchando contra esa voluntad del propio tentáculo. Eso está llevando a algunos investigadores y filósofos a contemplar la posibilidad de que los pulpos tengan una conciencia compartida con sus tentáculos. Es algo que suena absolutamente a ciencia ficción, pero quizás no sea muy diferente de ese fenómeno que se conoce como cerebro dividido, que se da en esas personas que sufren un corte en el cuerpo calloso, que une nuestros dos hemisferios cerebrales, y que Michael Gazaniga, especialista en el tema, define como la existencia de dos sistemas cognitivos independientes y separados. Aquí hablaríamos de un montón de ellos. Pero no todo en los pulpos nos es tan lejano. Hay comportamientos en ellos que, por algún motivo, aún más extraños, son parecidos a los nuestros. Por ejemplo, los pulpos duermen y sabemos que a la hora de dormir tienen una fase de sueño muy parecida a nuestro sueño Ren. Nosotros en fase Ren movemos los ojos y soñamos. Ellos, en su fase parecida a la Ren, cambian de color y mueven ligeramente los tentáculos. ¿Sueñan? Eso no lo sabemos. Los pulpos juegan. Como no son animales sociales, su juego no es social. Ellos juegan con su entorno. Un pulpo en una pecera puede jugar, por ejemplo, con el filtro del agua, lanzándole objetos y esperando a que se los devuelva, como el que bota un balón. Ahora sabemos que un pulpo en una pecera, para que se encuentre bien, debe poder jugar, al igual que ocurre con un elefante o con un loro encerrado en un zoológico. Los pulpos pueden distinguir a las personas por su cara, aunque vistan exactamente igual. Y aunque sean asociales, tratarán a estas personas en función, de una forma o de otra, en función de cómo estas personas los hayan tratado a ellos previamente. Lo cual es alucinante. Si le caes mal a un pulpo, el pulpo puede asomarse a la superficie del agua, apuntarte con los sifones y, literalmente, escupirte en la cara. Y volverá a hacerlo siempre que vuelvas a verlo, porque no se olvidará de tu cara. Y probablemente sepáis, algunos de vosotros, que los pulpos utilizan herramientas. Hay una especie en Indonesia, en la cual se han visto algunos individuos, que recogen cocos, y mientras dejan dos tentáculos libres para andar por el fondo, como si fuesen un ser humano pequeñito submarino, utilizan los cocos para defenderse y para llevarlos a su hogar. Pero no hay por qué ir tan lejos. Cuentan que Ringo Starr, el Beatle, iba navegando por el Mediterráneo, allá por el año, creo que el 68, cuando el capitán del barco, Peter Sellers, le comentó que los pulpos iban por el fondo del mar, recogiendo piedrecitas y objetos brillantes. A Ringo Starr esto le pareció algo tan fascinante, que rápidamente corrió a escribir esta canción, Octopus's Garden, el jardín del pulpo. Muchas gracias.